¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué desean? ¿Qué piden ustedes? Pues ya hemos llegado gente, ahora me digo que me voy a cambiar y tal, y nada, pues me diluyo en el aire. Un momentito, que doy un pequeño salto y hago la transición. ¡Atenciones! ¡Ey! ¿Qué pasa amigos? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno gente, pues ya he llegado, como podéis ver me he quemado, me he... No, es que no soy yo, ¿vale? O sea, vosotros veis que yo voy a reaccionar y tal, pero en plan... Es que parezco un tomate, ¿vale? Así que nada, perdonad por la apariencia, perdonad por Peppa Pig, perdonad por la intro, ha sido un poco lamentable y el asco que da. Bueno, vamos con la canción de Yundumbo, ¿vale? Jefes, me la he recomendado a un colega, yo sé que va a ser maravilloso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias Nel. Básicamente también voy a utilizar este vídeo para deciros que tenéis en la pestaña de comunidad una encuesta de si mañana... Si, bueno, si voy a hacer un directo, ¿vale? Básicamente es muy sencillo lo que os voy a decir. Si la encuesta... Es que la encuesta va porque no, y básicamente no voy a hacer una cosa que la gente no quiere que haga. Entonces, si realmente los que estéis viendo este vídeo, mañana a la mediodía que vuestro país serán las... Pues si yo lo hago a las 3, en vuestro país son las 10 de la mañana. Si a la mañana, a las 10 de la mañana en vuestro país, Argentina, México, etcétera, o si sois de España mismo, ¿vale? Por la mediodía de aquí de España voy a hacer un directo, ¿vale? Si yo veo que esa encuesta llega a... Sí, básicamente si llega a sí, hago un directo de partidas con suscriptores, ¿vale? De privada. Así que nada, iros a la encuesta de verdad, lo tenéis aquí en el canal, en la pestaña de comunidad. Marcar sí o no, y sencillo, ¿vale? Y mañana yo creo que vienen unos vídeos muy guapos. Pero bueno, subo este de John Dumbo, que hoy no he subido ningún vídeo. Y nada, tenéis los 7 vídeos de ayer, ¿vale? Así que nada, ir a echarle un vistazo, que son 7 perlitas. Vamos allá con John Dumbo, jefe. Let's go. Chaval, eh... ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo se acababa de sacar el zipote y lo ha puesto encima de la mesa? Como si es que no hubiese un mañana, eh. ¿Qué cojones? La voz que tiene, tío. No te la juez, no te la juez, no te la juez... No te la juez, no te la juez, no te la juez, no te la juez. ¡Mola, tío! ¡Muy guapa! Está muy dura esta canción, eh Está muy dura esta canción Lo digo en serio Esta canción tiene mucho, mucho material Mucho que analizar, tío Tiene mucho que analizar Y ahora mismo tengo un sueño que me caigo O sea, llevo 10 horas de autobús, gente 10 horas metido en autobús Pero nada, quiero que tengáis esta la última Y a lo que iba Básicamente, me parece una muy buena Me parece un beat que lo he oído en algo El beat creo que lo utilice yo Para dentro de un vídeo alguna vez, seguro Y me parece que su voz es muy grave Es como muy grave Y me parece que combina Y las letras que tiene Me parece muy bruta Y está muy, muy, muy bien Sigue así, chaval Es que le queda muy bien la base O sea, le queda muy bien el tema De la base a su voz Le queda muy, muy guay Le queda muy, muy guay Y la verdad me parece muy buena No sé si es de las primeras De las segundas De qué tipo, en plan De cuántas canciones has hecho, ¿no? Pero me parece que está muy guapa O sea, has hecho unas cuantas, ¿vale? Pero está muy guapa Te lo digo Mi 10 Se ha subido ahí En plan ha hecho Se ha venido muy arriba Y ahora va a ir otra vez Yo creo que con el estribillo y corta O sea, no queda tanto Pero te lo digo en serio Métele duro Métele duro Es que en realidad Yo me he dado cuenta Que en esta vida Si tú no le metes duro Si yo no estoy aquí Grabando este vídeo A las 3 de la mañana Que es en mi país No No, básicamente Si no se esfuerza uno En lo que hace Te lo digo en serio No se llega a nada Así que Realmente Si sabes que Te vas a dedicar a cantar Hazlo, tío Hazlo Porque con lo que estoy viendo Tiene futuro Te lo digo en serio Hazlo Me mola Sabes también O sea, sabes también Cominar las cosas con inglés Tipo quisqueo Y sabes O sea, cantas bien en inglés No esto que dices Hola Bueno Hello My name is Anthony by 10 And I told You very well Fandango ¿Sabes? No Sabes pronunciarlo guay Lo que sí En plan Ahí por ejemplo Yo hubiera seguido Sabes En plan Porque haces como cortes Cuando La intro Me ha parecido brutal Pero no sabía ni cuando Ibas a entrar Me he perdido Me he perdido Pero Ahora también En la especie de outro Que vas a hacer Es que me pierdo Porque como que hace Corta Ya para de cantar Pero no se en plan En la típica Terminación es que ya dices Hostia, ya se acaba la canción No, esto es en plan Que ya viene Y eso en realidad Tiene un puntillo de ojete Cuidado Oye chaval Oye chaval Pues mis 10 Te las sacaste Muchas gracias En el por recomendármela Y nada Ya sabéis Y lo hago de la pestaña De comunidad Si queréis mañana El direcillo de Fortnite A mediodía Y nada Espero que os haya molado El vídeo como siempre No olvidéis como siempre Suscribiros Like Y no hagáis más spam Que yo os aburro Venga Chao Nos vemos en el próximo vídeo Prrr